Ven a mirar el cielo Que alumbra todo el deseo Simulando que lo que quiero es el fuego Simulando que lo que quiero es tu cielo Ven a mirar la luna Soy hombre lobo en mis ojos Pero en mi boca la dulce y suave locura Que te hace alucinar como la mejor droga Y sentir que se puede soñar Y vivir que el intento y jugar Es lo que importa en esta historia Que las miradas abren solas Que las palabras sobren Y el viento existe este salón Que las palabras sobren Y el viento existe este salón La ventana está abierta No hace falta cerrarlas Es que tu cosmos hace contacto en mi espacio Y están a punto de invocar cohesiones Y sentir que se puede soñar Y vivir que el intento y jugar Es lo que importa en esta historia Que las miradas abierta Que las miradas abren solas Que las palabras sobren Y el viento existe este salón Que las palabras sobren Y el viento existe este salón Y el viento existe este salón Gracias por ver el video.